Comprendiendo la clasificación de mutantes y sus miembros. Los X-Men son un equipo de superhéroes mutantes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Desde entonces, han sido un pilar del universo Marvel Comics y han inspirado películas, series de televisión y otros medios de entretenimiento. La clasificación de mutantes en los X-Men se basa en sus habilidades y poderes únicos. Esta lista ayuda al equipo a organizar y coordinar a sus referentes para enfrentar las amenazas enemigas. Estoy seguro que más de uno siempre tuvo la duda sobre cómo funcionaba esto, así que alístate los cinturones, ya que conoceremos personajes muy interesantes. Empecemos sin antes pedirte con favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. Iniciemos desde el nivel más bajo de la clasificación, Delta. El nivel Delta se refiere a aquellos mutantes que tienen habilidades que son consideradas menos poderosas, o menos controlables que la de los niveles superiores. Estos mutantes pueden tener habilidades únicas y útiles, pero no son necesariamente tan poderosas como las de los otros mutantes. Algunos ejemplos de mutantes de nivel Delta en los cómics de X-Men incluyen a Chamber. Tienen la capacidad de disparar explosiones de energía desde su pecho, pero a costa de haber perdido su mandíbula y parte de su torso, por lo que su equilibrio es bastante tosco. Vic. Tiene una apariencia de ave y puede volar, pero su fuerza con su velocidad son limitadas en comparación a la mayoría de otros mutantes, que tienen una habilidad similar. Cypher. Tiene la habilidad de entender y comunicarse con cualquier lenguaje, pero no tiene la destreza de combate o defensa personal. Magma. Puede manipular la lava con la roca, pero su alcance y control son limitados. Solo puede usar sus habilidades en áreas donde hay lava o magma, por lo que si no hay nada de esto cerca, es prácticamente otro ser humano común y corriente. Prodigy. Tiene la capacidad de absorber temporalmente el conocimiento y las habilidades de las personas cercanas, pero solo puede retenerlos por un tiempo de 5 minutos. Jamás ha podido ser muy efectivo a pesar de poseer un gran poder y ser muy inteligente. Además de estos personajes, también hay mutantes que no están clasificados o que han sido descalificados debido a la pérdida o el control de sus habilidades. Nivel Gamma. Los mutantes de nivel Gamma son muy poderosos, pero tienen diferentes físicas muy visibles, conteniendo un Gen X mucho más penetrante en su ADN. Al contrario de los mutantes Delta, su mutación física es un beneficio como también un problema. Ya que la mayoría de este nivel son personajes muy notorios. Algunos ejemplos de mutantes de nivel Gamma incluyen a Glob Hernan. Este personaje lo que tiene es que su cuerpo es totalmente transparente y su estructura ósea es visible, lo que le permite camuflarse y pasar desapercibido en diferentes entornos oscuros. También tiene la habilidad de emitir rayos de energía desde sus manos. Lastimosamente debido a su naturaleza transparente, es muy sensible a la luz y puede resultar herido fácilmente por objetos cortantes. Caliban. Tiene la habilidad de detectar y localizar a mutantes a larga distancia, incluso si están tratando de esconderse. También puede rastrear a cualquier persona a la que haya sido expuesto antes. Entonces, lastimosamente es físicamente débil, como también de la luz solar, y depende de sus habilidades de rastreo para ser útil en la lucha. Bestia. Personaje memorable del grupo de los X-Men. Él es muy ágil y tiene fuerza sobrehumana. Además, tiene un intelecto genial y es un experto en biología y genética. Si bien su nivel ha bajado y subido con el tiempo, la mayor desventaja es su gen salvaje que a veces le hace tomar decisiones impulsivas. Por este motivo, siempre ha perdido el cargo como líder de los mutantes. Toat. Este tiene una lengua larga y pegajosa que puede usar para atrapar a sus enemigos. También es muy ágil y tiene la capacidad de saltar grandes distancias. A pesar de esto, es físicamente débil y no tiene habilidades de lucha sobresalientes. Pero bueno, al menos hace feliz a su novia. Nocturno. Otro personaje bastante conocido. Este tiene la capacidad de teletransportarse a corta distancia, además de complementarlo con su rapidez. También tiene una gran habilidad de conocimiento en artes marciales. Pero a diferencia de sus padres, no es tan sobresaliente como muchos esperaban. Nivel Beta. Entramos en la lista intermedia de los seres más sobresalientes en el grupo de los mutantes. Aquí ya veremos algunas caras más conocidas. Wolverine. Sus habilidades como el factor curativo acelerado, garras retráctiles de adamantium, sentidos agudos y habilidades de lucha de cuerpo a cuerpo, lo han convertido en un líder tenaz en más de una ocasión. Lastimosamente sus emociones pueden afectar su juicio, y puede ser susceptible a la manipulación mental. Cable. El más veterano del futuro. Contiene telepatía, telequinesis, habilidades psiónicas avanzadas, habilidades de combate con armas. Su mayor desventaja es que a veces tiene problemas para controlar sus poderes, y puede ser vulnerable a ataques psíquicos. Deadpool. El mercenario prácticamente contiene lo que tiene Wolverine, excepto por la falta de tenacidad y sentido común. A veces puede ser imprudente y excesivamente violento. Su locura es prácticamente su mayor desventaja, ya que puede afectar su capacidad de tomar decisiones sensatas. Cyclops. El líder del grupo. Posee rayos ópticos de energía, tácticas y estrategia de combate. Su mayor inconveniente es que sus rayos pueden ser incontrolables, además de ser un personaje bastante emocional. Colossus. El favorito de muchos. Tiene ya su famosa transformación en acero orgánico, fuerza sobrehumana, resistencia física avanzada. Sin embargo, su tamaño puede hacerlo un objeto fácil para ataques a larga distancia, además de limitar su capacidad de maniobra en espacios reducidos. Nivel alfa. Se caracterizan por poseer habilidades extraordinarias, sin fallas significativas, sin limitaciones y sin desventajas del gen X. Prácticamente la crema dentro de los mutantes. Aquí, algunos ejemplos. Profesor X. La cabeza del equipo es considerado nivel alfa, y si no fuese por su limitación corporal, para muchos han llegado a pensar que podría evolucionar al nivel siguiente. Sin embargo, esto no quita que sea un personaje bastante respetado y temido por los grandes enemigos. La telepatía y telequinesis es lo que le permite leer y controlar las mentes de otras personas, además de ser un localizador de otros mutantes. Quitsilver es uno de esos personajes que no necesitan presentación. Además de la super velocidad, puede correr sobre el agua, paredes, como cualquier otro objeto, además de reaccionar a la velocidad del sonido. Este personaje, si bien para muchos es considerado débil, según quien lo vea, suele madurar según su versión a niveles muy catastróficos, evolucionando su mutación, perfeccionándolo cada vez más. Scarlet Witch es sin duda un 2x1, ya que además de ser un mutante bastante poderoso, también tiene el extraño Mix que sabe mucho sobre brujería. Sus habilidades mutantes incluyen la manipulación de la realidad y la creación de campos de energía. También puede lanzar ráfagas de energía, telequinesis, y posee un alto nivel de habilidades mágicas. Gambito. Su habilidad mutante es la carga de objetos inanimados con energía cinética, lo que les permite explotar al contacto. También es un nábil ladrón y combatiente de cuerpo a cuerpo. Sebastián Shaw. Su habilidad mutante es la capacidad de absorber y almacenar energía cinética de los golpes o ataques físicos, luego redirigirla para aumentar su fuerza y resistencia, lo cual está demasiado roto según quien sea su adversario. Además, es un nábil estratega y líder en aquel momento de los mutantes oscuros. Nivel Omega. Esta categoría se refiere a los mutantes más poderosos y peligrosos del universo Marvel. Estos mutantes tienen habilidades extremadamente poderosas que los colocan en la cima de la jerarquía de poder. Jean Grey. El clásico amor-odio que generó una joven chica pelirroja de ojos dulces del enfrentamiento entre Logan y Cyclops, queda nublada ante la versión más poderosa de esta, ya que Jean Grey con el poder del Fénix es totalmente indestructible. Además de tener telepatía, telequinesis, creación de ilusiones, proyección astral, control mental, curación psíquica, manipulación de energía, etc. Es sin duda imparable. Darwin. El personaje más infravalorado de toda la lista a opinión personal y que para mí, junto a Deadpool de Wolverine Origins, tuvo una de las peores interpretaciones en las películas de Marvel. Darwin tiene la habilidad de adaptarse de manera natural a cualquier campo existente según el contexto, además de evolucionar al segundo y aprender sobre ello en su organismo. Este personaje incluso fue llevado al sol para matarlo, pero su mutación le permite moldear de manera libre todo lo que se le interponga en su camino. Por ejemplo, en la película, en vez de morir tan estúpidamente, si fuese leal a los cómics, este hubiese absorbido la energía y si quisiese se lo hubiera devuelto. La desventaja de Darwin es que él no controla en sí sus habilidades, él aprovecha la situación para adaptarse según el momento. Cabe aclarar que es más que obvio que es indestructible y también inmortal. Iceman. ¿Quién diría que el pequeño joven que alguna vez fue parte de un equipo de poca monta junto a Spider-Man, evolucionaría a ser uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel? Iceman incluso fue considerado como el segundo mutante más letal de toda la clasificación. Control molecular del agua y el espacio, teletransportación, inmortalidad, regeneración molecular, es un personaje prácticamente invencible, que puede generar materia a partir de los átomos. Y creo que eso es algo que solo Franklin puede hacerlo. Magneto. Está claro que este personaje no tiene por qué tener presentación. Magneto, desde sus orígenes hasta el último tiempo, siempre ha sido un mutante sobresaliente. Líder innato en el bajo mundo, él ha podido evolucionar sus habilidades y reforzarlo según su versión, logrando incluso controlar gracias al magnetismo el martillo de Thor. Creación de campos de fuerza, manipulación de la energía, electromagnética, control de la gravedad y la telepatía son algunas de sus grandes habilidades. Franklin. Es curioso que la cúspide de los grandes mutantes viene por parte de uno de los grandes equipos de Marvel. El pequeño Franklin Richard es el lado A y B de todo lo que se le conoce como poder dentro de este universo. Creando universos de bolsillo desde los 4 años, posee todo lo que logras imaginarte. Si bien el Narfeo puede ser vistoso desde que se mencionó que ya no era un mutante, esto en realidad es la maduración de su propio gen, ya que al nacer siendo inconsciente de que en el futuro sería un dios, su nivel va más allá de este simple concepto. Incluso en un cómic sobre la pregunta de quiénes serían los seres que sobrevivirían al final de los tiempos, es Franklin y Galactus quienes compartirían esto antes de que el universo se reiniciara. Aquí la gente creando su teoría de que Toa en realidad es Franklin. Dime cuál es el puesto que más te llamó la atención, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video, así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!